Era un día alegre. Iba caminando feliz por los habitáculos de mi acogedor hogar. Me siento enfrente de mi ordenador y compruebo mi correo. What the fuck? Oh tío, eso no puede ser bueno. Con el cariño que le tenía yo al canal. Y no solo por el nick original. Se han llevado por delante todos mis... Amigos. Así es amigos, como lo oyen, me han baneado del hotel. Esta mañana felizmente entré primero a Tadjabo, luego me voy a iniciar sesión y me sale que he sido baneado del hotel. A continuación una dramatización de qué ocurrió después de que vi que me habían baneado del hotel. Bueno, creo que ya he despotricado bastante. Esto me ha hecho aprender, y voy a hacer lo siguiente. Ya he mandado un mensaje a contacto de Jaboes. Mientras tanto estaré en Ciudad Futura, y si no me desbanean, no regresaré a Jaboes hasta el 4 de septiembre del 2021, y me quedaré en Ciudad Futura. Hasta luego.